En esta ocasión el laboratorio de Profeco analizó una de las salsas más populares en el mundo, la catsup y lamentablemente los resultados indican que ninguna de las marcas evaluadas cumplen con la cantidad de tomate mínima que requieren para denominarse catsup. Esta norma mexicana determina tanto la cantidad mínima de tomate que debe contener una salsa catsup como los ingredientes con los que debe estar elaborada. El estudio evaluó 12 salsas catsup y 9 que se denominan salsas tipo catsup y de todas ellas ninguna tiene el 12% de sólidos de tomate que deberían contener según las características que especifica la norma de referencia para una salsa catsup auténtica. Las salsas catsup que más tomate contienen son la marca Haynes con salsa tabasco, Santiberi y la costeña. En cuanto a las salsas tipo catsup el contenido de tomate todavía es menor y las tres que más lo contienen son la costeña, envasa del fuerte sin calorías y envasa del fuerte. La que contiene la menor cantidad de tomate es la salsa tipo catsup de Star Value que contiene menos del 1% de sólidos de tomate. Una catsup de buena calidad debe contener únicamente cuatro ingredientes, tomate, sal, azúcar y vinagre. Sin embargo varios fabricantes adicionan colorantes, conservadores, almidones o espesantes para abaratar costos y darle la apariencia en color y textura del tomate. Lamentablemente de las 21 salsas analizadas en este estudio, solo tres no adicionan ninguno de estos ingredientes y pertenecen al grupo de las salsas catsup. Además la adición de almidones aumenta el aporte de carbohidratos. Otro de los ingredientes básicos de la salsa catsup es el azúcar y algunas de ellas son muy calóricas a excepción de esta salsa tipo catsup que es baja en calorías. Las salsas catsup con más azúcares son las siguientes. Encabeza la lista con 33% de azúcar la morena y le siguen con 24% soriana y golden hills. Por lo que respecta al contenido de sal, cabe mencionar que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el consumo diario de sal para los adultos es de 2.4 gramos como máximo. Para los niños de 7 a 10 años no más de 1.6 gramos y los menores de 7 años no deben rebasar el consumo de 1.2 gramos. Para que tengas una idea de la cantidad de sal que contienen, toma en cuenta que una cucharada sopera de salsa catsup corresponde a 17 gramos. Así que con 4 cucharadas y media de la salsa catsup más salada que contiene 3.1 gramos de sal por cada 100 gramos de producto, tendrías todo el contenido de sal que debes consumir en un día. Por eso es importante que revises la cantidad de sal que contienen y modere su consumo. De todas las salsas analizadas, estas cuatro son las que contienen más sal. Recuerda que estos productos tienen un alto grado de acidez, por lo tanto no son recomendables para aquellas personas que tienen problemas estomacales como gastritis o úlcera, ni tampoco para quienes deben llevar una dieta baja en sales o en azúcares. Ante el evidente engaño al consumidor por no contener lo que la norma mexicana indica como referencia, es conveniente tratar de consumir las salsas catsup que no presenten colorantes, almidones, conservadores ni espesantes. También tienes otra opción, elabora tu propia salsa catsup con la receta de la tecnología doméstica Profeco que puedes encontrar en el sitio de la revista del consumidor.